Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y estoy aquí para enseñar cómo se utiliza Blender, cómo se anima, cómo se hace texturas, cómo se modela, las distintas técnicas, los avances que hay en Blender y muchísimo más contenido que iremos subiendo poquito a poco. Hoy vamos a hablar de Low Poly e incluso voy a intentar insertar un vídeo que no lo había hecho, yo tengo otros vídeos de Low Poly que te enseña cómo hacer un Low Poly, pero no te enseña para qué sirve, cómo se empieza, qué técnicas tienes, cómo aplicarlo y en qué situaciones podemos utilizarlo. Todo esto es una parte de introducción, pero viene muy bien porque así sabes el objetivo del Low Poly. Vamos a ver dos partes, yo lo voy a diferenciar en dos partes y es que el Low Poly tiene una parte que sería una herramienta y otra parte que sería un arte. El Low Poly es bajo polígono y High Poly es alto poligonaje. El alto poligonaje, si vamos a tabulador, porque esta es la misma pieza, lo único que tiene es subdivisiones, las subdivisiones las puedes conseguir por si alguien no sabe. Este es el cubo, me voy aquí a los modificadores, me voy a subdivisiones y aquí le voy subiendo las subdivisiones que me interesa para conseguir este alisado. Bien, en este caso es sin aplicar las subdivisiones y en este caso es aplicándolas. ¿Qué diferencia hay? Pues obviamente se ve desde lejos que esto tiene mucha más definición y esta no tiene definición y las aristas son mucho maturas. ¿No? Que aquí hay muchísimas más caras y aquí solo hay seis caras. Pues Low Poly se utiliza porque ocupa muy poco espacio. ¿Y qué ocurre cuando tenemos nuestra geometría muy saturada? Pues que si pusiéramos muchos elementos dentro de nuestra geometría, en nuestra escena, en este caso en el viewport, en la parte de la escena, y rellenáramos esto de mucha geometría, dependería muchísimo de nuestro equipo, pero se vería afectado por la cantidad de polígonos que tienen nuestras piezas. Cuanto más polígonos tiene cada pieza que participe en una escena, pues mucho más lento va a ser nuestro equipo. Como herramienta se utiliza Low Poly para ello, para hacer que nuestro equipo pueda reproducir grandes cantidades de objetos con Low Poly y que no saturno nuestro equipo. Los renders son mucho más rápidos, las animaciones son más rápidas, las texturas también se implementarían más rápidas, pero ojo, las texturas sí es verdad que si tienen muy pocos polígonos no se proyectan de la misma manera que si tuvieran más polígonos. Es decir, las texturas si tienen más poligonaje suelen quedar mejor, ¿vale? Pero en situaciones, sabiendo medir esto, también funcionan con Low Poly, funcionan muy bien las texturas. Durante el vídeo les voy a decir algunos truquillos para mejorar las aristas del Low Poly. Es un arte porque se recuerda, el Low Poly recuerda siempre o va inclinado hacia el arte del retro. Se está llevando mucho el arte retro y con Low consigues mucho más fácil que con el High Poly, ¿no? Lo puedes conseguir tranquilamente, pero el Low Poly te da unas aristas tan duras que al obligarte a utilizar aristas duras te asimilan más las piezas antiguas, ¿no? Y hace un rollo más retro. Por eso se utiliza como un arte. Es decir, un arte está ahí, se está utilizando muchísimo y funciona. ¿Por qué debes aprender a hacer Low Poly? Low Poly te vale para empezar a hacer una pieza, la haces en Low Poly y después puedes hacer una escultura digital con la base de Low Poly. Por lo tanto, conocerlo te viene bien. ¿Por qué te viene bien también conocer el Low Poly o aprender a utilizarlo? Porque en situaciones, por ejemplo, en situaciones donde la cámara, imagínate que esto es un personaje que está aquí adelante, tienes ahí Poly con muchos polígonos, pero la parte de atrás es un edificio que, por lo que quiera que sea, lo vas a poner ahí atrás. No te hace falta que si la cámara va a estar enfocando a esto y esto está lejos, que esto sea de alto polígono porque vas a consumir muchísimos recursos y no se va a ver el detalle. Entonces los detalles se utilizan para cuando estás muy cerca de la cámara, pero las cosas alejadas pues suelen hacerse en bajo polígono y por lo tanto debes aprender a utilizar esa técnica para que con los trucos que te voy a decir sepas cómo mediar con esto y poder hacer una escena en tu ordenador. Bien, vamos a hacer un par de truquillos aquí. Shift A, vamos a coger el cubo, la S, la X, en este caso vamos a hacerlo con la Y para que se vea aquí bien. Que sepas que 3Dilusion está en Instagram, nos puedes encontrar en la dirección de 3Dilusion de Instagram por si quieres ver, todo lo que aquí se hace se va a renderizar en Instagram para mostrar cómo se están quedando las clases, lo que estamos aprendiendo aquí, los acabados finales. Bien, en este caso que tenemos esta pieza vamos a hacer varias opciones. Control R en el centro y voy a hacer una arista para que veáis una de las técnicas que se usan en Low Poly. Selecciono las aristas y vamos a hacerle con Control V, vamos a hacerle un bisel. Vale, de esta manera, a lo mejor de esta manera, un bisel de esta manera, en este caso que se ha estirado porque hemos estirado la pieza, pero si le hubiésemos hecho una obstrucción se hubiese quedado mejor. Pero bueno, supongamos que la tenemos así la pieza y queremos hacer una especie de Low Poly. Yo lo que voy a hacer es ahora las aristas que yo tengo aquí, con bajárselas aquí tengo una sensación, vean cómo voy a hacer esto un poco así. La técnica de Low Poly es importante activar el Cavity para ver cómo se está quedando. Por ejemplo, si yo tengo el tabulador, vean cómo el Cavity me perfila lo que es las aristas y viene mejor para trabajar este arte. Bien, vean cómo tiene esta parte, parece que es un tablón como más escachado en el centro, por ejemplo, por decirlo así, como roto en esta parte de aquí. Y si yo cojo la arista y le digo ahora Shift S, para hacer un estilo cartoon un poco más exagerado, le digo aquí y hago un poco esta forma, a lo mejor, o al revés, o Shift S, y hago como si estuviera esto un poco más de esta manera, que no sea perfecto. Es como un estilo cartoons. Esa es una de las técnicas que se utilizan. También podemos hacer con otra técnica, con lo que es los vértices. Selecciono el vértice este y digo Control, Shift y V y trabajo el borde. Esto se utiliza muy bien para hacer piedras, por ejemplo. Voy a GG para que me camine a la arista, GG, así un poco. Y así vamos generando esta imperfección dentro del lago, que es la madera. Vamos a hacerlo en la parte de abajo, para que lo veáis mejor. Control, Shift y V. Y hago este tipo de opciones. Llego hasta arriba, por ejemplo, GG. Y hasta aquí. Y si ven, parece como que tiene esa sensación de que está como roto. Parece incluso una piedra, ¿no? Tipo de piedra. Si lo llenamos en las esquinas, pues parece más piedra, ¿no? Otra de las opciones que también se puede utilizar es... Yo lo suelo utilizar mucho también. Y si yo presiono Control, Shift y V, me genera un rombo, ¿no? Por decirlo así. Pero si yo este rombo, le digo uno este con este. Por ejemplo, vamos a unir este con este. Le digo la J. Y este GG lo lleno un poquito más para acá. Vamos a ver un poquito para que veáis cómo se utiliza. Y vamos a hacer esto GG hacia abajo. Vamos a hacerlo, G hacia abajo. Vale, ahora sí lo vemos. Tiene un golpe aquí, ¿no? Vemos que tiene ese golpe. Pero además podemos personalizarlo y se va a quedar mucho mejor. Y yo suelo utilizar este tipo de golpes para que quede bien. Bien, por ejemplo, le digo la K. Hago esto. Esta opción aquí, por ejemplo. Y verán que se va a quedar bastante guay. Vale. Si vuelvo con la K, por ejemplo, si quieres. O con la E, si lo hubieses querido. Pulso con la K, por ejemplo. Vuelvo la K otra vez. Y hago esta forma. Y fíjense ahora cómo si yo selecciono estas aristas del centro. Y le digo la G y la Z, por ejemplo, para que sea hacia abajo. Fíjate cómo me va a hacer este golpe, ¿no? Que este es uno, este es otro. También podemos hacer un golpe un poco más de otra manera. Por ejemplo, con la K. Podemos hacer que sea así, ¿no? Golpe así, por ejemplo. Y bajamos esto de aquí. La G y la Z. ¿Vale? Y tenemos esta sensación de golpetazo que también tiene esta parte de aquí. Que es otro tipo de golpe. Ven que tenemos el arista doble como esta. Tenemos los golpes simples. Los golpes dobles. Este tipo de opciones que también puede ir bien también para hacer este tipo de efectos, ¿no? En muchas ocasiones ven como que esto está muy recto. No siempre, pero si se va a acercar. Yo suelo hacer esta técnica. Yo suelo pulsar aquí. Control V. Y le doy esa arista, por ejemplo. Pongo esta arista aquí más o menos. Y hago como para que no sea tan recto, ¿no? Que se quede un poquito más así. Que sepan que si yo voy a esta arista de aquí, ¿no? Con un tabulador me acerco a la arista. Le digo Control V y los tiro. Y con la rueda del ratón podemos hacerlo un poco más redondeado, ¿no? Pero voy a coger más geometría. Pero aún así también quedaría bien, ¿no? Vamos a hacerlo. Y quedaría como una pieza más en el centro, ¿no? Vean cómo quedan estas distintas partes más expuestas, ¿no? Vean que es muy recto. En algunas situaciones puede quedar no tan bien. Porque está muy recto. Y en otras situaciones es mejor tirar, deformar un poco las esquinas. Con estas cuatro cosillas que yo les he explicado, podéis hacer casi todo. Bien, vamos a hacer una pieza simple con Low Poly. Por ejemplo, si yo digo Shift A, voy a hacer un bloque. Me voy aquí al cubo, por ejemplo. El 3, el G y la Z, por ejemplo. Para ponerlo aquí, este lado aquí. Y la S y la I para hacer un pelín más grande así. Y la S y la Z para hacer un pelín más chiquitito. Vamos a jugar con esto un poco. Hacerlo así. Vale. Voy a hacerle, vamos a ver. Ah, bueno, está muy gordo. La S y la X. Voy a hacer así para hacer un pequeño bloque. Estoy utilizando el Blender 290. Y también le voy a decir algunos truquillos que hay nuevos. Y de opciones y herramientas que hay nuevas. Que vienen bienísimo para trabajar con este programa, ¿no? Con esta versión. Bien, yo lo que suelo hacer aquí arriba a lo mejor es seleccionándolo todo con Control V. Hago unas aristas así pequeñitas, por ejemplo, a lo mejor. Control R aquí. Y Control R aquí para... Vamos a hacer un Array. Y lo vamos a colocar al lado. En este caso es en el eje Y. Le vamos a poner 1 para que se coloque al lado. Y le ponemos el 0 para que se me coloque justamente al lado. Y se me queda así. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle 4 para tenerlo así. Vamos a hacer una pared. Simplemente con seleccionar el Array y presionar Shift D. Que esto es la potencia que tiene ahora. Ves que se ha duplicado. Esto lo podemos hacer aquí también. Ya Shift D se puede hacer en los modificadores. Para hacer que el modificador este me lo ponga encima. Tengo que jugar con el eje Z. Me voy al 1. Y aquí lo pongo en 0 para que se me coloque justamente encima. Y ya tenemos esta pared. Voy a aplicarlo con un tabulador para que se me quede en modo objeto. Aplico. Y este también lo aplico. ¿Qué ocurre con esto? Que ahora tengo máximo control sobre cada uno de ellos. Entonces voy a empezar a jugar con esto. ¿Se acuerdan? Cuando... Este es que hacia arriba. Y vamos haciendo esta imperfección a lo mejor. Aquí ponemos control B. Aquí utilizamos la técnica del K. Por ejemplo. Hacemos así. Miramos aquí. Aquí. G. Lo voy a hacer un poquito exagerado pero... Aquí tengo este corte. Y a lo mejor aquí también me interesa que tenga profundidad. ¿Vale? Vean cómo va generando estas aristas. Si son rectas queda raro. Yo lo subo un poco. Control B a lo mejor. Con Shift Control B hago esto. Y genero pues esta pequeña base aquí. Voy a usar otro Macup. Este por ejemplo para verlo mejor. Bien. Pues esta técnica si te das cuenta. Si empiezas a jugar con ella. Empiezas a hacer maravillas. La de separar la arista. La de generar el toque. ¿No? Si esto lo llenas de más toques por aquí. Se llena más de geometría. Pero. Te va a quedar muchísimo mejor. ¿No? Todo. No en todos los casos deberías hacerlo así. Porque si no vas a saturar mucho. Pero sí. En algún detalle. En algún punto lo puedes hacer. Y utilizar esta técnica de rotura. En... Con texturas. Es decir. También puedes coger las texturas. Y usarlas. Que también les voy a enseñar cómo se hace. Para que. La textura también te ayude un poco a hacer esa forma. ¿No? Hay un truco para trabajar el Bevel. No a través de la geometría. Sino a través de las texturas. ¿Vale? Pero solo funciona con Cycles. Vamos aquí. A Cycles. Y vamos a añadir una nueva textura. Y aquí en Shift A. Tenéis. Donde pone Input. Pone Bevel. Y aquí puedes. Si el Bevel lo conectas. En el Normal. Ves que te hace un pelín. De... Ves. Que te hace un poquito. Si te pasas mucho. No queda tan bien. Vamos a subirle un poco los samples. Aquí estaría cero. Y aquí vamos un poco disimulándolo. Esto valdría para hacer un render con lo que es Cycles. Pero con Eevee no funciona. Si yo ahora me voy a Eevee. Eso estaría interesante que lo arreglaran. Porque valdría para hacer muchísimas más opciones. Bien. Vamos a hacer una técnica también que se utiliza para el Low Poly. Para que lo tengas en cuenta. Si lo quieres hacer. Si se dan cuenta. Aquí tiene el Cavity. Que se llama aquí Cavity. Que lo utiliza. Vean. Si yo se lo quito no lo tiene. Y lo tiene. Un poquito. Podemos hacer este pequeño efecto. Disimulado un poquito. Con la opción del Sadding. Aquí en Sadding. Con un nodo. Tura nueva por ejemplo. Aquí en la parte de aquí de la textura. Si yo cojo Shift A. Aquí un nodo que se llama Input. Y así lo conocemos. Y sabemos cómo funciona. Y hay un nodo que se llama de la geometría. Este nodo. Nos hace referencia a lo que es la parte de la geometría. Y de dónde se pueden proyectar nuestras texturas. ¿Vale? En este caso vamos a utilizar el Normal. La normal. Me voy aquí a Color. Me voy a Mix RGB. Y lo que voy a hacer es. Voy a poner aquí un rojo. Y aquí un verde. Para que podamos ver la diferencia. Y le voy a poner Normal. Y lo conecto aquí en Factor. Y en medio del Factor y el Normal. Voy a poner el Shift A. Voy a darle un. Para poder regularlo. Un Color Ram. Y lo voy acercando. Vean que me diría que lo voy acercando. Pues me va trabajando. ¿No? Vean cómo el borde. Vean que me pilla el borde. ¿Vale? Vean que tiene el borde. Pues ya me va pillando ese borde. De ese color. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues bueno. Yo me voy aquí ahora. Les digo que lo quiero un poco. Yo sé. Amarillo aquí. Y la parte interna. La quiero más blanca. Para que se vea. A ver. De esta manera. Vamos a ponerlo un poco gris. Así. Destaca un poco más. Y esta amarilla. Un poquito más blanca. ¿Vale? Y si le quiero dar rugosidad. Simplemente. Sabíamos. Conocíamos. Que aquí en el Normal. Si enchufamos un Bump. Le damos. Profundidad. ¿No? Eso sí. Lo damos todo. Bump. Y los que no sepan. Se lo digo. Con Shift A. Vamos a ver. Shift A en Vector. Bump. Este nodo. Si yo lo conecto ahora con Shift A. Y voy a Textur. Y le digo. Noise. ¿Vale? Pone esto donde pone Height. Y le voy a dar profundidad. Bastante profundidad. Para darle una rugosidad a este ladrillo. Por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es bajarle un poco. Para que sea un poquito así. De esta manera. Cambiar un poquito los colores. Esto. Creo que va a ser un poco más oscuro. Para que. Se me vean mejor las marcas. Y vamos a ir jugando con esto. A ver qué tal. Que hace. Eso. Exacto. Para ver mejor esas marcas. Bien. Vean como podemos trabajar. Esa parte también de lo que es el low poly. ¿Vale? Ves que aquí. En esta parte de aquí. Seguramente. Que es que está un poco más. Hacia afuera. ¿No? Y ves que tiene. Me pilla los cuadrados. De la cara. ¿No? Es decir. Ves que aquí el cuadrado. O por lo que quiera que sea. Este está un poquito más hacia acá. Y se me nota. Para evitar eso. Y que no se vea. Y que se vea perfecto todo. ¿Vale? Porque esto te va a romper un poco. La dinámica del low poly. Me ve aquí en los modificadores. Y en el modificador que pone aquí. En el. Este modificador. Que hace referencia a la vista. De lo que es las caras. Si yo subo esto un poco. Aquí no hace nada. Claro. Lógicamente tengo que ir a W. Es a desmude. Pero si voy a desmude. Se me queda como raro. Vean como que se me queda raro. Para corregir todo esto. Lo trabajo con esto. Vean que si yo lo dejo cero. Se queda así. Pero si yo lo voy subiendo. Voy subiendo. Voy subiendo. Y él se me va quedando. De la manera que. A mí me interesa. Vean que ahora. Aquí ya no se ven. Esas. Partes que estaban conflictivas. Y se ve nuestro muro perfectamente. Esto viene brutal. Para hacer ese tipo de opciones. ¿Vale? Para no perder. Lo que es el. La forma. Si lo subo. Pues se va a ver. Un raro. Pero si lo bajo. Justo hasta el. Límite que necesito. Pues se me va a ver. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer el logotipo de Blender. En low poly. Y. Vamos a trabajarlo. Y ya veréis. Que es muy. Muy sencillo. Para hacer la parte de fuera. Control D. La S. Este me lo voy a bajar. Hasta que llegara. A hacer un poco el círculo este. Bien. Aquí. Voy a hacer una instrucción. Instrucción. Me voy a ajustarlo un poco. Para que. Esto se me vaya quedando. En el sitio donde yo quiero. Vamos a acercarlo. Con la rueda del ratón. Y. Vamos a bajarlo. Un poquito. Instrucción. Vamos a llevarlo hasta aquí arriba. Que es que. Para que. Y. Control R. A lo mejor. Y. Y lo. Acomodamos un poco. Venga. Así. Aquí. Control R. Para hacer el loop de soporte. Y con la G. Lo llevo así. Sí. Vale. Creo que así está bastante bien. Como es low poly. No vamos a. Hacerlo tampoco tan. Exagerado. Seleccionamos estas dos aristas. Seleccionamos estos dos vértices. Con la. Instrucción. Vamos a llevar este hasta el borde. Y este lo bajamos hasta aquí. Sencillo. Ya. Control R aquí. Y lo llevamos hasta aquí. Quizás. Vamos aquí. Podemos hacer otro control R. Y repartir un poco. Para que sea un poco más curvo. Vamos a hacerlo. Y control R. Otro control R. Por ejemplo. Hacemos esa curva un poco más. A ver como se nos está quedando. Bueno. Aquí también podemos hacerle. Disimular un poco. GG. Control R. Y aquí. G. Y ahora. Este de aquí a aquí. Lo mismo. Instrucción. Y lo llevamos. Seleccionó uno allí. Instrucción. Y lo llevamos un poco aquí. Y vamos acomodándolo con GG. Vale. Seleccionando el vértice. Aquí habíamos dicho que control R. Y con control B. Podemos hacer dos. Y estos dos los llevamos al sitio. Con GG. Con la G. Con la G. Así. Esto un poquito más adelante. A lo mejor para disimular un poco. Y también para hacer un poco el círculo. Vamos a ir retocando esto. Si yo cojo ahora. Y esto lo voy acomodando. Selecciono esta parte de aquí. Para verlo a través. Y ver lo que estoy haciendo. Y en realidad voy. Colocando todo este tipo de opciones aquí. En donde me cabe. Con la G. La voy ubicando. Y voy haciendo esta forma. Vamos a ir eliminando. Un par de aristas. Esta por ejemplo. Vamos a eliminar. A ver. Esta si la puedo eliminar. X. Disolver. Aquí X. Disolver. Esta me la puedo eliminar. Y vamos compartiendo esto un poquito mejor. Para que no tenga tanta geometría. Porque si no al final. Tanto low poly. Y al final no es low poly. Este también lo vamos a quitar. Y vamos a ir acomodando. Todo esto con la G. Lo tenemos. Tenemos la pieza ya. Vamos a volver aquí en el sólido. Para verlo bien. Entabulador para edit mode. Y ya esto me lo puedo cargar. X face. En este caso. Vale. A. Instrucción. Y ya tenemos nuestra pieza realizada. Bueno. Nos falta la parte del centro. Que si verdad. Que me había falta ahora. Pero bueno. Fácilmente. Con coger. Este que está aquí. Esta arista. Control D. Le digo P. Es decir. Lo que he hecho es un duplicado. Un control D. He duplicado esa arista. Le he dicho P. Para que me lo separe del objeto. Y ahora son dos objetos. Este es uno. Y este es otro. Ahora selecciono esta. La que acabo de separar. Tabulador. Para volver a edit mode. A para seleccionarlo. Y la F. Y ahora. S. Para hacerlo un poquito más chico. Y una instrucción. Etcétera. Aquí. En este apartado de aquí. Le vamos a donde pone empty. Y luego vamos a ocultar con el ojo. Vamos a coger. A seleccionar. Toda esta arista. Toda esta arista. Esta no. Toda la arista de afuera. Con Shift Alt. Va seleccionando. Por zonas. Y. Si necesitas que haga un tutorial. Con los atajos. Como se modela. De cero. Háganmelo saber. En la descripción del vídeo. Porque yo estoy empezando aquí. Con una pequeña base. Como que sabes. Ya se ve un poco modelado. Control V. Y hago la arista. ¿Se acuerdan? La arista esta extraña. Que queríamos hacer aquí. De la parte de atrás. No la voy a hacer. Porque no se va a ver. Pero se podría hacer tranquilamente. De la parte central. Parte central mismo. Control V. De esta parte también. Sería interesante hacerla. Seleccionar la arista. Con Shift Alt. Control V. Vale. Y. Ya va. Cogiendo. Un poquito. De. Low Poly. Vamos a hacer los truquillos. Las cosillas. Que nos vamos. Que queríamos hacer. Hemos dicho que. Vamos a hacer esto. Por ejemplo. GG. Este. Vamos un poquito. Para abajo. Este un poquito más hacia aquí. También. Este un poco acá. Acá. Por ejemplo. Control Shift. Control Shift V. Para darle un machucón aquí. GG. Para verlo bien. Si se está quedando bien. Vámonos a. Se acuerdan. En la parte esta de aquí. Es para ver el tono. Para poder modelar. Una herramienta para poder modelar. Y donde pone Cavity. Y vamos a dar. Para ver si se está comportando. Como nosotros queremos. Y si se está comportando. Como yo quiero. Y vamos a darle. Un poquito de castaña aquí. Como que quiero la rotura. Vamos a hacerle otro. Como que hay aquí otra. A ver. Si. Vamos a hacerla aquí. Acá. Con la E. Lo suelto. Intro. Para que. Me deje trabajar. Vale. A ver si. Pero. Quiero que sea más. Más hacia abajo. Exacto. Quiero que. Que se note. Vale. Aquí tengo esta rotura. Vamos a hacer una rotura aquí también. Aquí. Por ejemplo. Bueno. Vamos a hacerla aquí. ¿Ya? A ver. Selecciono de aquí. Lo acerco. Y. Con GG. Y. Ahí tenemos otro machugón. Perfecto. Y si selecciono este punto. Y selecciono este punto. Le digo J. Me lo va a unir. Y si selecciono. Y ahora lo colocamos. Y si selecciono este punto. Y este punto. Le digo J. Me lo va a unir. Este es con la GG. Lo voy colocando. Y este también. Y selecciono esto. Y selecciono esto. Y. El punto para acercarme y verlo bien. Y con la G y la Z por ejemplo. Bajo. Con la G y la Z. Ve como se me queda. Incluso le puedo dar un poco más hacia acá. Para exagerarlo. Incluso. Yo creo que esto con GG. Lo llevo hasta arriba. Y me hace ese corte. Y aquí también voy a hacerlo. GG. Y. La GG. Lo utilizamos para que camine. Sobre la misma arista. Ve. GG. Y camina sobre la misma arista. Lo ves. Bueno. Y tenemos nuestro. Nuestro objeto. Low poly. Muy sencillo. Era para que vieran como funciona. Pero. Esto se puede complicar más. Cuanto más detalles le pongas. Mejor se te va a quedar. Pero. Ves como es el estilo. Que se queda un poco retro. ¿No? Esto es lo que yo quería comentarles. Un poco retro. Un poco de esta manera. ¿No? Es un estilo que. Que está muy bien. Si sabes combinarlo. En Instagram puedes ver. Los trabajos que he hecho yo. Y. Más o menos. Pues. Veas el resultado. Que se puede conseguir. ¿No? Espero que te haya gustado este tutorial. Que te haya servido para. Compensar. O aprender. Técnicas que no sabías. O reforzar. Conocimiento. Para que puedas llegar mucho más lejos. Con este tipo de. De opciones. Muchas gracias a todos vosotros. Por las suscripciones. Muchas gracias por los likes. También por estar todos los días ahí. Apoyando a este canal. Muchísimas gracias a todos vosotros. Porque la verdad. Sin ustedes. Esto no. No tendría sentido. Hacer un canal. Muchas gracias. Y nos vemos en los próximos tutoriales.